Eres mi religión, haces que me confiese Todos quieren saber tu nombre, tu cuerpo muere por tenerlo Te amas la atención aunque te escondes, bailas y eres Dios en el templo He tenido que rezar por ti, pide ayuda celestial Para seguir, porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a picar Dime cuánto más tengo que esperar He tenido que rezar por ti, pide ayuda celestial Para seguir, porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti Vine a verte y contigo gastar las horas Es que lo tuyo es diferente, lo sabe la gente, mis ojos nunca te ignoran Casi, casi me da calor, me encanta el dolor Pórtate mal bebé, que haces mejor Tú te volviste una adicción y tu cuerpo es mi salvación Me sueles hipnotizar y lo haces también que te deben censurar Se te nota que te gusta jugar y sé que de ti ya yo no me puedo olvidar Si este he tenido que rezar por ti, pide ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a picar Dime por qué querría confesar mi religión por ti Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti De todas tienes mi atención, tú eres mi deseo Te pienso pero es mejor si te veo Mi religión, bebé, yo en ti creo Y me pierdo cada vez más en tu piel si me pego Tú me mires y sabes que quiero de nuevo Si te da el placer hoy por ti me quedo Aprovechar por si no es algún pasajero Todo el mundo quiere llevarte de aquí Y tú y yo no estamos tan lejos Secretos que saben seducir Enfocado en ti completo Nadie te lo tiene que decir Si tú me dejas yo me apreto Y no te lo vuelvo a repetir Amor, pero Todos quieren saber tu nombre Tu cuerpo muere por tenerlo Te amas la atención aunque te escondes Bailas y eres dios en el templo He tenido que rezar por ti Pide ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a picar Dime por qué quería confesar mi religión por ti CDA Joance El Capitán Yandel Haciendo Historia